Yo, hey, hey, que pasa tío, a ver, a puntos poquinesesio, no me encuentro, claro que si, hasta donde va a llegar esto, hasta que me salgan los puntos pobres, me parece de puta madre, bueno que si, dale hermano Estaba yo y tirado en el sillón, en mis manos un cocoyo a punto de currarme un cañón, que buen rollo, ya poda fumar hierba para llegar hasta el relax Pensé a duras penas en como crear, mi propia música para poderme tostar, dije que buen rollo, ya poda escuchar reggae con varias temáticas Pobí mi ojete blanco del sofá, pillé un instrumental y un papel de fumar, un boli verde y vi que ya no pintaban ahí Un folio amarillo con mi cara acompañaba, rhythms aleatorios que me darán que hablar, letras de tostado y la mitad improvisar Con media hora por hoy me vale como para poderme esplayar, como tumba en la playa me sentía en mi hogar A punto del desmayo me puse a dibujar, allí mi estaca duca ni me dice tu chaval Acaso a tus visiones y a la base sonar, llámalo smoking session o sesión pa' fumar ¡Au, au, au, au! ¡Gracias, querida y me componentes muy brillas! ¿Alguien acaso pensabas si tú eres un santo? ¡No jodas! ¡Tú visto que se ponía alza un género! ¡Ar secretary de puta! ¡Josís! ¡Qué buen Jaxoda! ¡Qué buen Jaxoda! ¡Qué buen Jaxoda! ¡Qué bueno Jaxoda! ¡Qué bueno Jaxoda! ¡Qué bueno Jaxoda! ¡Cómo que se presenta que te bendice! Yo sí empecé y ahora no encuentro fin, más petas, más carpetas de smoking No hago mi música para ser el king, lo hago para mí, me mola, así que escucha chatín Pero te lo podías llamar uno más, eso a mí me da igual Es que este tema a mí no me mola mucho, eso a mí me da igual Si hay temporadas en las que dejé de fumar, puedes llamarlo hermano, respiro pulmonar De HT llevo en la sangre, va a parar un autocarrer, si te mola debutir si no, no vengas a criticar ¡A la mierda, coño! Sí, coño, yo creo que me sale de la puta del cabullo ¡Vamos ahí! ¡Smocky Sencio! ¡Smocky Sencio! Claro, sinuporte es partir de lo gente, del puto sacerdote del mal, fumar hierba con estacaduca andymes o de... ¡Smocky Runo! Si quieres un poco de peiza, cancha, remember mi propio style y toda esa historia es... Si quieres cagarte en los jodidos políticos de mierde, pero los jodidos ninja del graffiti, te solo dime. Si ahora te apetece fumar hierba como nunca la habías hecho antes, te solo tienes que ponerte. Claro joder, yo no sé hasta donde cojones va a llegar esto. Yo tampoco, no, bueno, para esto llegue, hermano. ¿No hemos empezado los huevos? Exactamente, venga, otra más. Venga, 5, 4, y el 6, por del enfadero de aquí, del enfadero de aquí, del enfadero de aquí, del enfadero de aquí. Vamos, hermano, dale 0, hermano, que nunca pare. ¡Es la deswalking sesión! ¡Vamos ya! ¡Ahí va, ahí!